Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, tenemos noticias, ya sabéis chicos que yo traigo novedades, noticias respecto al juego Dice que se ha filtrado una imagen chicos, donde informa que llegarán las máscaras que se... bueno, que ya salió en Indonesia Pero como ya saben chicos, que lo que sale en Indonesia, luego sale en nuestra región Pues se han filtrado las máscaras chicos, se están notando, Felikín, cuáles máscaras, son las máscaras súper guapas chicos Bueno, son dos máscaras en verdad, una es de monstruo y otra es de calavera, y están guapísimas chicos Las pueden ver en la miniatura, y eso, se han filtrado chicos, así que posiblemente lleguen las máscaras a nuestra región, ¿vale? Y así podemos utilizarlas y ser felices, bueno, a la gente que se cheta la cuenta de diamantes y las puede comprar y tal, ¿sabes? Así que nada chicos, se han dado un vídeo informativo, básicamente, noticia épica Así que ya saben chicos, dejen un paso de like, por allá si les gusta que traiga noticias informativas También muy importante chicos, suscribirse al canal si no están suscritos Serguime en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos, bueno, yo soy Felikín, chao, chao Gracias por ver el video